Bueno señores, en este momento enlazamos con nuestra querida Aidee Domínguez directamente desde la ciudad Santiago de la ciudad Corazón Toque Humano. Aidee, ¿cómo estás? Muy bien, gente hermosa, muy bien. Desde Santiago, pues con noticias importantes sobre las parejas. Saben que febrero, pues el amor estaba en el aire y ya culminamos hoy con tema de pareja como hemos dicho previamente. Mira Aidee, el temazo de hoy es épico. Muy bueno. Diferencia de edad en las parejas. Es muy chulo. Es un tema muy bonito, ¿eh? Sí. ¿Tú crees? Cuéntanoslo todo, por favor, porque sabemos que aquí llega un momento de la vida del hombre donde le gusta renovarse, comprarse un carro un poquito más moderno, deportivo. Motores. Con ello vienen los mocacines de colores. Chopísimo, por cierto. Exacto, los jeans de colores, las camisas de florecitas y escandalosas, las que le encantan a lechuga y también las noviecitas que le llevan una diferencia de 20, 25 años de edad. Cuéntanos, Aidee, por favor. Ups. Tienes razón, tienes razón, pero esa historia de chapeo y muchachitas que se buscan al mayor para que las mantenga, vamos a parquearlo un poquitico ahí porque yo me quiero enfocar en las parejas con diferencia de edad, pero que realmente tienen una relación llevadera, funcional y con un pronóstico positivo. Esto es muy común, cada vez más se observan tanto mujeres mayores con hombres más jóvenes como hombres mayores con mujeres más jóvenes. Entonces, este fenómeno mucha gente lo critica y lo señala. Y regularmente se van hacia esa temática de qué está buscando, se está reafirmando, está buscando el hombre nuevas emociones, está buscando ella el papá que no tuvo, está buscando él sangre fresca, novedad, emociones fuertes, está buscando ella que la mantengan. O sea, la gente siempre especula, pero yo creo, y he tenido también parejas en consulta, con diferencia de edad importante, que se puede llevar muy bien y que estas diferencias en años no necesariamente tienen que repercutir de forma negativa para que ellos dos tengan armonía y una buena mezcla en sus proyectos de vida juntos. O sea, que esto de la diferencia de edad depende con el cristal por donde se mire. Tú sabes, me escribió una amiga mía que se llama Jacqueline ahora y me estaba diciendo, puedes decir mi nombre sin ningún problema, que ella tuvo un novio una vez que le llevaba como 12 años y todo iba muy bien los primeros meses, que se yo, que se yo cuánto, pero ella comenzó a detectar que por la diferencia de edad, la diferencia social que había era muy grande. A ella le gustaba hacer coro, a ella le gustaba salir a discotecas, a ella le gustaba ir a bares y él estaba en otras cosas y que la relación poco a poco fue mermando y terminó. Eso es el común denominador de una relación de pareja cuando se llevan muchos años de edad, el tema de la edad con los amigos, el coro y la chelcha. Esas variables que tú estás mencionando, le gusta el coro a uno, el otro es más casero, le gusta socializar más a uno y el otro es más recogido, eso se da en cualquier etapa. No tiene que ver directamente con la edad de él o de ella. Yo conozco parejas jóvenes que no concuerdan en esos temas. Tú sales mucho, tú gastas mucho, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué compinches que tú tienes? En gente que se lleva dos o tres años. Entonces, claro, para que la diferencia de edad no sea un problema, estas dos personas deben estar en sintonía en elementos básicos de toda relación, que toda relación debe tener, por ejemplo, comunicarse. Tienen que tener clarísima la etapa cronológica de la otra persona. Por ejemplo, si es ella más joven, debe entender que él quizá no saldrá tanto como ella quisiera. Ella debe acoplarse a esta realidad y viceversa, él también debe acoplarse a la edad de ella que es más joven y debería, pues, flexibilizar, acompañarla, divertirse con ella y hacerle coro. O sea, es un ganar, ganar. Hay que mediar en los gustos y en las conductas propias de cada etapa. Otro punto importante es que hay que ver la parte buena de esto, porque la experiencia se nutre de la juventud y la juventud también se nutre de las vivencias de la otra parte. La vida sexual puede ser muy buena por la experiencia de uno y la novedad y la energía del otro. Pueden darse ayuda mutua, consejos importantes. Dos puntos de vista en la misma casa es realmente muy rico. Puntos de vista respecto a la vida, aspectos sociales, políticos, de hijos, de manejo económico, de decoración. O sea, que si las dos partes se ponen de acuerdo, pueden armonizarse bastante bien sin mayores complicaciones. Ay, B, y una pregunta. ¿No se le hace más difícil a la mujer, por ejemplo, chequense ahí lo que le estaba diciendo, chicos. ¿No se le hace más difícil a la mujer llevar una relación con una diferencia de edad muy grande entre un hombre y una mujer? Porque, por ejemplo, la mujer pasa por la menopausia y un sinnúmero de cambios que la afectan también emocionalmente, que la afectan bastante psicológicamente. Y el hombre está viviendo una etapa totalmente distinta. Vamos a poner un ejemplo de una diferencia quizás de unos 10, 12 años. ¿No se le hace más cuesta arriba a la mujer llevar una relación donde ella sea mucho mayor que el hombre que al hombre llevar una relación con una mujer mucho más joven? Bueno, esta mujer debe cerciorarse de que este hombre más joven realmente esté en sintonía con su estilo y esquema de vida. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy conocido es el presidente de Francia. Ella tiene 64 años y él tiene, si no me equivoco, 40 y algo. No recuerdo el número como tal. Y él públicamente expresa que él ama a esa mujer. O sea, esta mujer está ya envejeciendo, es una adulta madura. Y este hombre está en una adultez temprana, media. O sea, es una diferencia realmente importante. Y a él aparentemente no le importa. Esto tiene mucho que ver con el estilo de vida de cada uno, expectativas, proyecciones. ¿Queremos hijos o tenemos hijos previos y no queremos más? Eso también hay que hablarlo. Si es una mujer más joven, un hombre mayor, ¿y los hijos? ¿Qué tal? Los que ella necesita, los que ella quiere tener. ¿Él quiere más hijos o no quiere más hijos? O sea, todo eso se tiene que hablar. La mujer regularmente cuando es mayor, y he visto estos casos, se acopla más fácilmente al hombre más joven. Le lleva más la sintonía con los amigos, invita amigos a casa, se pone un poquito más jovial, se viste más juvenil, un poquito más corera. O sea que he captado en mi experiencia con parejas así, que ella se adapta mucho mejor a él, que es más joven, que él a ella, que es más joven. El hombre mayor con una mujer más joven puede tener cierta tendencia a celar un poquito más, o a verla con recelos si está creciendo mucho financieramente, laboralmente, o con las amigas. O sea que esto realmente, sí, como dices, Lizbeth, a la mujer le podría ser muy bueno el tener una pareja joven si se sabe manejar a ambos, por supuesto. Porque conocemos mucha gente, tanto hombres como mujeres, y tienen relaciones con gente joven. Cuando están muy obsesionados con tener una pareja mayor, tanto hombre como mujer, ¿es porque tienen una falta de paternalismo o maternalismo? Podría ser, es posible que se dé. O sea, yo estoy buscando sentir la protección, la seguridad y esa comprensión o apoyo que no tuve en casa. Pero también conozco personas de familias muy funcionales donde nunca existió esa carencia, y aún así prefieren a gente mayor como pareja. O sea, conozco mujeres y hombres que dicen, no, yo no quiero ningún muchacho al lado mío, no quiero estar siendo como mamá o papá, sino quiero alguien que me complemente con su madurez, con su experiencia. Ya pasó por etapas que las parejas que he tenido no han pasado. O sea, hay gente que tiene marcadamente una preferencia por parejas de mayor edad. Eso lo he visto muy, muy a menudo. Bueno, señores, Aidee Domínguez dice cátedras una vez más. Tokio Humano debería de hacer una cátedra en todas las universidades y colegios del país. Tremendo. Un abrazo grande para ti y para todos, Santiago. Gracias, Aidee. Un abrazo. Hasta la próxima.